Voy sin rumbo, como una almentera, arrastrando el desprecio y olvido, como un parian sin fe ni esperanza, cual paloma errante sin nido, los sabores que a mí me dejaron. Y es por eso que en mí no hay amor, es por eso que como almentera, destrozado por el mundo voy, el amor de mi vida se fue, con angustia pregunto por qué, si mi error fue entregarle mi amor, y también mi pobre corazón. Es por eso que como almentera, por el mundo me miran vagar, soy la burla de toda la gente, soy un parian sin fe y sin hogar. El amor de mi vida se fue, con angustia pregunto por qué, si mi error fue entregarle mi amor, y también mi pobre corazón, es por eso que como almentera, por el mundo me miran vagar, soy la burla de toda la gente, soy un parian sin fe y sin hogar.